Les voy a enseñar a cortar el pasto. Este grito que da vueltas y es el que corta el pasto, ¿ok? Es muy fácil, el ligerito con la mano izquierda se agarra aquí, se agarra aquí y con la derecha se hace vroom, vroom. ¿Escucharon? Ja, esos sonidos de los motores. Bueno, entonces, prácticamente ustedes pasan, si este es el pasto, si este es el pasto aquí, ustedes pasan así. Hay veces que uno dice, bueno, si lo tengo que tener a cierta altura perfectamente bien, yo la verdad iba medio rosa, iba bastante bien, seguramente mi jardinero lo corta mucho mejor que yo, pero no importa, el ligerito tiene que estar guardado en casa también, es porque todos nos cuidamos a todos y hay que hacer el jardín. Tenemos que hacer todas las labores de la casa, ¿ok? Todas. Esto es un rastrillo. Se agarra realmente como quieran, es como si estuvieran barriendo, pero nada más hacia acá, jalando, ¿sí? Y tiene estos cintitos, estos cintitos van a ir para abajo y van a ir jalando hacia ustedes todo el pasto que ya está cortado, ¿ok? Cuando hagan el jardín, recuerden de ponerse lentes de protección para que no les vaya a saltar algo. También acuérdense, bueno, yo que tengo perros, pues tenemos que alinear las gracias de los perros antes de hacerlo, antes de hacer el jardín, antes de cortar el pasto, porque si no, pues nos va a saltar todo a la cara y a todas partes. Otro detalle es también que hay personas que son alérgicas al pasto recién cortado, entonces ahí, pues les recomiendo ponerse un tapabocas que están ahorita tanto de malo. Otra cosa, amigos, esto pasa. Se le tiene que dar más o menos mantenimiento al mosquito porque cuando pasa uno cerca de una banqueta, pues se rompe el filamento que tiene abajo. Antes de hacer eso, antes de limpiarlo, antes de lo que sea, siempre se desenchupa, ¿ok? ¡Gracias! 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 Para las banquetas le tengo que hacer así. Tienen que sacar hasta llegar hasta acá. Ahí está. Va a chocar con este y se va a trozar otro poquito. Listo, amigos, ya quedó. Tienen que estar ahí. ¡Bye!